Vamos a hablar un poco más sobre los hechos de ayer en Paraíso, Tabasco, en los terrenos de construcción de la refinería de Dos Bocas, donde se dio un enfrentamiento entre trabajadores y policías antimotines de Tabasco, llevándose desde luego los trabajadores la peor parte. Nos acompaña en la línea telefónica Daniel Gómez Tagle, analista en temas de seguridad, consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por estar nuevamente en el programa. Muy buenos días, Pascal. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿este es un clásico caso de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía? Desde luego, Pascal. Esto, ayer ya lo mencionabas tú en un tuit, esto no puede calificarse sino como represión. Es un acto que hemos visto muchísimas veces y que desde la primera entrevista que tuve contigo, Pascal, cuando se firmó la ley de uso de la fuerza, ya habíamos platicado, esto iba a volver a ocurrir y es muy lamentable bajo las circunstancias en las que ocurre en Dos Bocas. ¿Por qué iba armada la policía de Tabasco, la policía estatal, ahí en Dos Bocas, con balas de goma y con gas lacrimógeno? Creo que no hay duda de ninguna de las dos cosas. No, definitivamente. Iban equipados con equipamiento antimotín, lo cual, desde una perspectiva muy general, Pascal, corresponde al escenario. Y el problema no es qué es lo que llevaban, sino que lo usaron terriblemente mal. Yo he visto los videos y no veo un video en el que los policías utilicen el equipamiento tal y como fue diseñado o tal o como lo permite la ley. Todo fue discrecional, no se aprecia capacitación, no se aprecia conocimiento de los policías, de las consecuencias y, desde luego, el hecho de que estuvo de esa manera significa que no tienen temor alguno a las responsabilidades administrativas de esas acciones. Y es algo que la ley nacional perpetúa. No hay responsabilidades para esos abusos. ¿Por los hechos que hemos visto, el tipo de lesiones, ¿se configurarían responsabilidades por parte de los mandos y los elementos policíacos? Desde luego que sí. Primero, porque no se sigue el protocolo de los niveles, Pascal. Se tienen que agotar los niveles y hay un momento en el que, si bien se puede apreciar que hay riesgo a la seguridad en el lugar, cuando se cae esta estructura en la entrada, es un elemento que podría detonar la actuación policial. Sin embargo, en ningún momento hay proporcionalidad. La actuación de los policías es fuera de toda proporción técnica, jurídica y hasta humana. Entonces, me parece que ya desde ahí se puede empezar a determinar responsabilidades de los agentes. El gran problema, Pascal, es que los agentes están haciendo lo que se les enseña a hacer. Y vamos a terminar con lo mismo de siempre. A pesar de que ahora existe una ley, vamos a terminar culpando, responsabilizando y despidiendo a los policías que dispararon esos dispositivos de impacto, en lugar de tener un cambio real, que es que el Estado asuma la responsabilidad de la capacitación y del equipamiento que les está dando a los policías. Ahora, ¿qué tipo de balas de goma, tú que conoces bien este tipo de elementos que utilizan estos cuerpos antimotines, ¿qué tipo de bala de goma fue utilizada? Hasta donde pude ver, con algunos policías me hicieron llegar, algunas personas de Tabasco me hicieron llegar imágenes. Se utilizaron dispositivos cinéticos de 37 milímetros de impacto, pero esos son de caucho, Pascal. Normalmente son tres postas pequeñas que vienen dentro del cartucho y que están diseñadas para dispararse al piso. Cuando las disparas al piso, rebotan y pierden parte de la energía y están diseñadas para impactar a la parte baja del cuerpo, a las piernas. Y el objetivo es evitar que un grupo siga avanzando hacia los policías. En este caso, podemos ver que el grupo se estaba alejando de los policías y que los disparos son directos a la cabeza. Al cuerpo. Directo al cuerpo y a la parte alta. Sí, a la cabeza hay un trabajador lesionado en un ojo. Vamos a ver si no lo pierde, ojalá que no. Y hay otro que tiene un orificio en la cadera, ¿no? Exactamente. Ese orificio, que es una foto que ha circulado muchísimo, corresponde a una munición 37 milímetros de impacto disparada de forma directa a menos de 15 metros. Y las fichas técnicas te dicen que se debe disparar más de 15 metros y tiene que rebotar en el piso para que te peguen las piernas, para que no se acerquen a la policía. Entonces, desde la parte técnica hay una gran falla y eso significa que la capacitación de los policías para utilizar este equipamiento, que es válido, Pascal, a nivel internacional es admitido el uso de este equipamiento, sin embargo, se nota una nula capacitación. Oye, ¿y es gas lacrimógeno lo que usaron? O para ser muy específicos, ¿qué es? Es CS, es lo que más tienen las armerías de policiales del país. Es lo mismo que se ha usado en Ciudad de México o en otros estados. Es lo que se conoce como gas lacrimógeno. También está permitido, Pascal, y eso es muy interesante, porque está permitido por la convención para la prohibición de los agentes químicos, que tiene como origen el uso de agentes químicos en la guerra, y se hace un apartado específico de los agentes químicos de uso policial, donde están el CS y el CN. El CS es el que vimos ayer y está permitido. Lo más curioso, Pascal, es que a nivel nacional la ley ignora el agente químico CS, a pesar de que México utiliza un asiento ejecutivo en la convención para la prohibición de agentes químicos. Y a pesar de que México informa sobre la disponibilidad de este agente químico en México, no es una opción que esté en la ley, pero sí es una opción válida a nivel internacional. Entonces, los vacíos que hay aquí los terminan pagando porque el uso del agente químico ayer también va fuera de todas las normas técnicas para usar el agente. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto. El efecto que pueden haber sentido en México, en Ciudad de México, durante las manifestaciones del 28 de marzo por el agente químico CS, es mucho menor al que pueden haber sentido ayer en Tabasco porque las características de clima, de temperatura y de viento, de humedad, implican que el agente químico en Tabasco es más fuerte que en Ciudad de México. Y eso los policías no lo saben. Muy buen dato. Oye, por último, me quedan menos de dos minutos, pero quiero preguntarte. Siempre hemos hablado contigo que, de acuerdo con la ley de uso de la fuerza, pues esta tiene que ser proporcional. ¿Ha habido versiones, yo creo que bien documentadas, de que en algún momento los trabajadores tomaron escombro y lo lanzaron contra los policías? ¿Eso justificaría la respuesta? Eso justifica una respuesta, pero no la respuesta que vimos. Yo he visto videos y sí, ayer los señalaba. Hay situaciones que dan pie legal para que la policía actúe en el marco de sus funciones, en el marco de sus obligaciones, pero yo no veo razón alguna para la proporción en la que actúan. ¿Es un acto de represión lo que se vio ayer? Me parece que sí, Pascal, dada la magnitud de la respuesta, el hecho de que haya una persona en ese momento que pueda perder un ojo, la verdad es que a mí me parece espantoso. No sé de qué forma decirlo, Pascal, me parece terrible que estamos viviendo en México un escenario de este tipo, sobre todo cuando se ha cacareado tanto la ley nacional de uso de la fuerza desde su creación con las leyes secundarias de Guardia Nacional como una estrategia de seguridad, Pascal. Lo que vimos ayer no corresponde a una estrategia, corresponde a unas acciones totalmente comunes para la policía que demuestra que no ha habido un cambio real en la seguridad pública en México y eso me parece que es gravísimo, yo lo he dicho contigo, me parece que usar la palabra represión es algo muy fuerte y en este caso, después de ver las imágenes de ayer, pues yo usaría esa palabra sin ningún problema. Daniel, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Te agradezco a ti la oportunidad, Pascal, muchas gracias, buen día. Gracias, Daniel Gómez Tagles, analista en temas de seguridad y consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos. Gracias, Daniel.